Bueno, gente de Pegalas de Sur, estamos con Claudio Pinto, el técnico de Plaza Carreta. Claudio, primera participación en el fútbol amador aquí en Santana de Libramento. Y ya jugando una final que, bueno, se gana, se pierde. Y bueno, les tocó perder, pero por ser la primera vez, se llegó a una final de esta primera vez en un campeonato amador. Muy buenas noches a la audiencia de Pegalas de Surda. Bueno, un placer enorme haber disputado este campeonato, un campeonato muy bien organizado en eventos, y donde nos sentimos muy cómodos jugando acá, con seguridad, con toda la infraestructura que brinda el escenario del 14 de julio, y la organización. Y bueno, nosotros planificamos un campeonato para ir, para hacer pretemporada, armando el grupo, para el año que viene disputar la divisional B en Rivera, que el señor presidente de la liga de Rivera va a salir la B, bueno, ya estamos practicando, entrenando. Llegamos a la final, planificamos, pero las cosas a veces no salen como uno quiere, como uno planifica, y bueno, terminamos entregando la final para el Casillas. Pero dejamos todo en la cancha, ¿no? Se dejó todo. Tuvimos un poco de mala suerte. Así que el año que viene van a estar jugando en la divisional B del fútbol riverense. Sí, en plaza sigue afiliado a la liga. Nosotros, como no salió la divisional B, van a no estar parados. Nos reunimos con la comisión, la comisión decidió no participar de la divisional única, porque iba a ser como el año pasado, no iba a ser fructífero para el plaza. Estamos para una divisional B, sí, estamos para una divisional B, somos un equipo de la B, y estamos esperando que salga la divisional B el año que viene para participar. Bueno, Claudio, desearte una feliz fiesta, una feliz Navidad, un próspero 2024, y bueno, que Plaza Carreta siga en esa senda de seguir jugando en el fútbol riverense. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Bueno, hoy quisimos llevar el trofeo para Rivera, pero no se dio, va a quedar por otra oportunidad, pero lo importante es que nosotros llegamos a la final, un equipo riverense llegar a la final. No se pudo, pero vamos a seguir trabajando, y para el año que viene, tratar de disputar la serie B, la divisional Ben Rivera y la Maduro. Bueno, Claudio, nos estamos viendo. Chao, gracias.